Tu mejor amigo Pañuelo de lágrimas Amor es perdido Te reencargas en mi hombrón Tu llanto no me cesa Tu sol te acaricio Me dices porque La vida es tan cruel con tus sentimientos Yo solo te abrazo Y te consuelo Me pides mil doceos para protegerte Que en tu próximo encuentro sabes que te cuido Lo que no sabes es que yo quisiera ser Ese por quien me meteras y que no te esperas Yo quisiera ser tu hábito Ese que viene de tus sentimientos Yo quisiera ser ese por quien Y despertaras tu ciudad Yo quisiera que vivieras De mi siempre enamorada Yo quisiera ser tu hábito Tú te me quedas viendo Y me preguntas ¿Qué es lo que está pasando? Porque no es tan triste Que tú supieras que me estoy viviendo Yo quisiera decirte Lo que yo siento Pero tengo que viviré De que me rechaces Y que solo en mi me Venirás para siempre Y por eso yo quisiera ser tu hábito Y por eso yo quisiera ser tu hábito Ser tu llanto Tu vida Yo quisiera ser tu llanto Tu vida ¡Gracias! Así es aparente.